Oigan, hoy tengo esta maranta, tiene cochinilla, entonces vamos a estar aplicando el jabón potásico, entonces vamos a mezclarlo muy bien y estaré aplicando en todas las hojitas. Algunas las pude quitar con alcohol, pero la verdad es que vi que sí tenía bastantes pequeñitas, entonces, bueno, mejor empapo la plantita con esto y listo. Con dos o tres aplicaciones cada dos días o incluso a diario, la plaga se va, se muere completamente, es jabón potásico con aceite de neem. Entonces vamos a dejarla aquí aislada un ratito para que empiece ahí a hacer su efecto el jabón potásico con la cochinilla y yo creo que haré unas dos o tres aplicaciones para que se elimine totalmente.